¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Alma atormentada! ¿Puedes matarme? ¡No! ¡Yo te mataré! ¡No hay victoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto debe de ser una señal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es nada tan infeliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es más ligero que una puma! ¡Quiero más del doble de letal! ¡No temo a los perros! ¡No temo a los perros! ¡Los espíritus nos ayudan! ¡Los espíritus! ¡Los espíritus nos ayudan! ¡Los espíritus nos ayudan! ¡Los espíritus nos ayudan! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres matarme? ¡No! ¡Yo te mataré! ¡Ah! ¡Un arma útil! ¡Les dispararé a un lugar raudales! ¡Me pasa a concentración! ¡Hoyo! ¡Alma atormentada! ¡Vamos a morir sin honor! ¡Aún no estoy listo para la senda de la ca...